Con un total de 1.000 voluntarios inscritos a nueve meses de las justas, la Organización de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 avanza en la segunda fase de planeación con resultados satisfactorios. Recientemente fue adquirido el software GMS, Game Management System, un sistema de gestión de base de datos para facilitar la administración de los juegos y poder integrar toda la información en una sola plataforma. También se cuenta con la implementación deportiva para 14 disciplinas de los 33 deportes contemplados en las competencias. El director general de los juegos, Afránio Restrepo Villarroel, indicó que actualmente en Valledupar, la organización está operando en las oficinas del Parque de la Leyenda Vallenata, con un equipo de 49 personas contratadas por el Comité Olímpico Colombiano, que adelantan labores en las áreas administrativa y financiera, seguridad, voluntariado, operaciones, mercadeo, deportes y comunicaciones. Entramos en la fase final de la segunda etapa de planeación, con un 78% de los recursos asignados. Ya adquirimos el software GMS, una plataforma de alta tecnología para la administración de los juegos, señaló Restrepo Villarroel, quien indicó además que fue adquirida la implementación deportiva para las diferentes disciplinas de atletismo, esquirima, gimnasia, balón mano, fútbol sala, judo, lucha y karate, lo que representa un 26% de la que será utilizada en los juegos. Esta implementación que ya fue adquirida y antes que finalice el año, tendremos la de baloncesto, voleibol, arquería y natación artística, afirmó el director. Es importante anotar que esta implementación, una vez terminen los juegos, será entregada a las diferentes ligas del Cesar para el fortalecimiento del sistema deportivo, siempre y cuando cumplan con los requisitos que requieren las federaciones. A la fecha, con el apoyo de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, se encuentran listos 30 escenarios que representan el 83,4% de la infraestructura proyectada para los juegos. Hay 4 por construir y 2 en construcción que cuentan con el respaldo del Gobierno Nacional, Departamental y Local. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Atención 24 Horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.